ya estás grabando? Son las tres y cuarto, el desmadre bien organizado, donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir, y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. Y con este ritmazo, amigos de Espacio Deportivo, sean ustedes bienvenidos. Así como todos ustedes, que es la familia de Espacio Deportivo de la Tarde. Les saludamos en vivo y en full color a través de ochenta y ocho nueve noticias, información que sirve. Ya se la saben, mi gente, que ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que hoy no nos va a poder acompañar. Hoy, lamentablemente, el Tata se agarra, tuvo una transmisión de dormibol, de ese deporte que donde juegan en pijama, y obviamente, ya se la saben, prefirió largarse, prefirió irse al béisbol. Pero bueno, además, ¿Quién lo ha de estar viendo a esta hora? Cuando acaba de terminar el partido más atractivo de la jornada de la Eurocopa, la victoria de España, uno por cero, ante Inglaterra, ante Italia, uno por cero, dilo bien, güey. Dilo bien. A Eurocopa se está poniendo cada vez mejor. Pero bueno, aquí estamos todo el equipo de Espacio Deportivo, les saludamos a nombre de Eduardo Cortés en la producción, ahí está René Vizca en la operación, aunque él se dice productor de cabina o en cabina, al aire. Aire es lo que te deberían de dar, güey. Dilo bien. Aunque sea, aire fue el que le dio a tu jefe cuando ibas a nacer, güey. Por eso naciste así, cabrón. Por cierto, hoy también arranca la Copa América. Hoy el, sí, hoy, el partido inaugural allá en Estados Unidos, en Atlanta, Argentina, el campeón del mundo contra Canadá, y fue todo lo que vamos a hablar de deportes, no hay más, ya fue demasiado en cuanto a deportes, quieren escuchar más el resto, ahí les va en la noche de siete a ocho con Toño de Valdez y todo el equipo de Espacio Deportivo de la noche. Bueno, y hoy ante la ausencia de Pepe Segarra, mi amigo, mi brother, hoy sí no voy a dejar que lo maltraten, ¿eh? Yo le hice un juramento a Pepe. Ayajá. Y bueno, sí, claro, güey, hoy no voy a dejar que lo maltraten como generalmente lo hacen. Ayajá. Para que cuando escuche el podcast, o todos los ojáis que me están escuchando, y ay, mañana, ay, Pepe, veas escuchado hace rato, porque más, Pepe tiene, este, de sus orejas, ¿eh? Yo sé que alguien, sí, alguien nos escucha y va y corre y le va y le dice al chisme, pero bueno, les saludamos con veintiséis grados la temperatura en este momento, veintiséis grados tofico, mayormente nublado, al menos acá donde están las instalaciones de Grupo Asir, en Montes Pirineo setecientos setenta, sí, en la Miguel Hidalgo, sensación térmica de veintiséis, pues son los grados que tenemos, la verdad es que ya ha bajado considerablemente, al menos seis grados, menos que la semana pasada, que sí, el calorcito estaba, pero pa' su mecha. Bueno, en fin, oye, ya les platiqué, no les he, no, no les he dicho. Ah, no, pero eso fue en una junta de hace, no les puedo decir. Ah, lo siento. Bueno, en fin, en fin, ya después, ahorita, ya después les contaré. Bueno, vamos a saludar a todo el equipo, como habrán escuchado ustedes, el único que está en cabina soy yo, ¿verdad? ¿Qué quieren? A uno lo hicieron responsable, uno viene trabajando aquí desde hace más de veinticinco años. Ay, acá. No, o sea. Oye, oye, espérame, compadre, espérame, compadre, que no estemos presentes en cabina, no significa que seamos irresponsables. Ah, no. Algunos nos falta un miembro, y a otros nos sobra miembro, Alejandro, disculpa. No seas huevón. Ok, ok, ok. Mi querido Edson, alias El Norteño, mi querido compañito, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Ahora, ¿por dónde va tu gira? ¿Dónde estás sentado? Mi querísimo Alex, mi querísimo Poli también. ¿No vas a saludar primero a mi Poli, Alex? Pues es que ahí los dos se metieron, pues ya saluda a tu, te saludamos al Poli, y después regresamos contigo para las estúpidas efemérides. Yo muy emocionado, mi querísimo Alex, acá en Guadalajara, sigo haciendo la promoción, la promoción de esta fecha que vamos a hacer el próximo sábado, aquí en Guadalajara, con mi compadre del costeño, y ¿sabes qué? Hoy me tocó libre, hoy me dieron el día libre, y estoy disfrutando con mi familia, con mi hijo, lo acabamos de traer a un acuario que está aquí en una plaza, en una plaza comercial, y la cosa es que puedes convivir con pingüinos, Alex, ¿hace alguna ocasión te ha tocado acariciar así un pajarito parado? No, varias veces, varias veces, la verdad, prácticamente desde que nací, pero, oye, eso es muy padre, la verdad, la interacción que puedan tener los niños con este tipo de animales, la verdad es que es muy bueno. Y además muy completo el acuario, Alex, acá muy padre, justamente para este público infantil, pues los entretiene, los divierte, y les llama mucho la atención cómo viven los peces. Sí, oye, generalmente tú viajas con tu chiquito, ¿no? Fíjate que sí, comúnmente sí, y más acá en Guadalajara, que está la familia de mi mujer, pues acá, acá andamos. Oye, a ver, ya no entendí, güey, la neta, eres de la Ciudad de México, de la Narvarte, creo, te dices el norteño, pero haces al compayito, te fuiste a vivir a Morelia, eres el norteño y tu esposa es de Guadalajara, ya no entiendo, güey. Lo que pasa, sabes que mi mujer le va a láseras, Alex, y entonces muchas noches les dije, para que veas que no nada más los empinan en el Jalisco. Oye, ¿y a mí cuando me das el día? No, no, no se va a poder, porque ya sé para dónde vas, pero ya sé para dónde vas. No, yo nada más digo. Ya te dimos la de quince, ya te dimos la de quince, Alejandro, ya comienzo. No, yo nada más digo, porque oye, tú sí estás, el poli, Pepe, y el único que está aquí soy yo, pero bueno, con todo gusto, y vamos a saludar a mi querido Poli Toluco, mi querido Sarmiento, ay perdón, mi querido Poli Toluco, ¿cómo estás? Sarmiento. Alex, Edson, buenas tardes, buenas tardes a todas las Poli Fan, Poli Escuchas, y a las Poli Lover, gracias por estar y acompañarnos a nosotros en Espacio Deportivo de las tres y cuarto, y Alex, yo sé que ya no me crees, pero ya voy a hacer una convocatoria desde este momento, un nuevo chofer, un nuevo taxista, alguien que sí quiera llevarme a cabina, que sí quiera venir por mí, porque este güey que venía hoy, de plano llegó al veinte para las tres, y pues ya ni volando llegamos. Te hubieras venido. Mándame WhatsApp y yo te doy el empujón. Paso a pasito. Te hubieras venido a paso a pasito. No, no llego ni al de la noche. Oye, Poli, pero a mí me consta que el pasado viernes, allá donde fuimos a transmitir, este, uno al menos te dijo, o dos, es más, fueron un par de amigos taxistas que dijeron que ellos iban por ti, que no había bronca. Ah, pues es justo que se reporten, hay que contactarlos para que sean cumplidos y si me lleven. Cumplidos, cumplidos. Pues es que luego. Policía, te va a escuchar el balú, va a agarrar venganza y tú no puedes patar a la mejor policía. No, no, pero no, no es el balú, hoy fue el Richel que llegó tarde. Es que, ¿sabes cuál es el problema, compa,ye? El problema es que dicen que luego les vomita el coche. Alejandro, cállate, porque fuimos varios, ¿eh? Alex, ¿qué eres de ventaneando o qué? No, yo no, Poli, a mí me pasaron un papelito aquí de la producción. Cállate, Alejandro, porque yo fui el primero, güey, cállate. Y además yo te dije, Alejandro, yo le devolví al universo pura llenita de güeyes, Alejandro, qué horrible. Oye, pero, ¿qué les pasó? Digo, bueno, yo también salí ya a medio chiles, digo, pero ¿qué les pasó? ¿Sabes yo qué deduzco? Y coste que te voy a defender. Yo creo que como venías directamente de Morelia, no desayunaste, ¿verdad? Ya no comiste nada. No había comido nada, Alex. Yo estaba juntando más de 24 horas sin comer, sin probar un bocado, y me meto tres tarrotes de cerveza de al litro y cuatro tequilas derechos, papá. Pues no, no aguantó la maquinaria. Pues también falta de confianza, hubieras llegado, pides tortillas y mira, con hambre no te quedas. No, Alex, no, pues simplemente ya, ya le, es la edad. Ah, ok. Oye, Edson, Edson, déjame decirte que eres mentiroso, que dices que no habías comido nada, no que ya te habías comido una de las decanes. No le hagas caso, mi amor, no le hagas caso a este carado. Viejo, marrón. Sí, bueno, ya del poli ni hablamos. Bueno, es que a mí fue al revés, Alex. Yo por comer me pasó eso, pero eran puros de suadero, eh, puro suadero. Sí, nos dicen los del lugar, ahorita ya de la caminera, que se nota que sí habías comido poli. Era puro suadero y lo mastiqué bien. Ay, 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 no. Dicen que lo regresaste con sopita aguada y arroz con huevo poli. De verdad, ofrezco una disculpa a nombre de todos mis compañeros comentaristas aquí presentes en Espacio Deportivo, por esa exhibición que dimos el pasado viernes. Madre tú, pero, oh, ay, bueno, si mis amigos de venta salió un bueno palpero. Dicen Lalo Cortés, Richie y Diego. El Diego. Sí, Edson, si así como chupan vendieran, no, hombre. No, madre tú. Oye, pero Alex, Alex, oye, yo, yo cuidado donde me de Lalo González y resulta que tú vienes a decir todo. Poli, yo nada más como la oca observo, callo y apunto. Yo, la verdad, ya me salía medio chiles porque, no, Diego y Richard, dije, si no me les escapo ahorita, ya no salgo. No, yo me salí como a las siete de la noche ya. Dije, no, 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 no sé cómo llegué a mi casa, pero llegué. En fin. Bueno. Fíjate, señor Cervantes, que esto de estar combinando el tequila y la cerveza, ¿sabes qué me gustó mucho, Alex? Que era gratis. Cuando yo, cuando llegamos allá a la caminera, yo vi a las compañeras, los radioescuchas, las mujeres, y pues yo la vi personas normales. Después de tres o cuatro cervezas y unos tequilas, yo las veía bien chulas, la verdad, la verdad, la verdad. Sí estaba, Netson, sí estaba. No, no, policía, yo era el que les pedía las fotos, imagínate. Si yo nada más estaba viendo al poli, ay, mi amigo Diego, bueno, palpero ya, es que va saliendo acompañado de una distinguida dama, este, yo nada más volteaba a ver al poli, y al poli le soplaban en la oreja, y poli se ponía chinito, hasta abrías los ojos, poli. Sí, la verdad que, qué rico olía su. Oye. Su cabrillo. Pero llevabas. Su pelo, no, su cabrillo. Llevabas compañía, poli. Pero no, no, no importaba. Pues no vi lo que hacía yo. No vi lo que hice. Hijo de tu madre. Bueno, ¿y qué creen? Que tenemos, aguanten, aguanten, porque tenemos sorpresa para el 30 de agosto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada más les digo que se celebra. Alejandro, ya de una bella mañana. Que se celebra el 30 de agosto, el día del abuelo, ¿no? Entonces. Ajá, vamos a festejar al señor Cegarra. Así es, él no lo es. Bueno, él no es por edad, no porque tenga nietos. Pero bueno, y vamos a regalar Viagra. Espacio Deportivo. Querido Cuarteto de Viejos Paqueteados, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí el Cucumín, desde la ciudad de Puebla, mandándoles saludos. Y por favor, pónganme un viejo sabroso y un poema para mi esposa, con todo cariño, por parte de Pepe Segarra. Y saludos al Mayate de Cervantes y al Panza de Yegua. Aquí en todos lados son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Sabroso! Tal vez en otra vida fui dentista y por eso no me doy por vencido con tu chimue. Y vaya esposa, una bailarina corriente. Buenas tardes, hijos de Sheinbaum. Por favor, soy un tremendo animal para mi compañero que tengo enfrente porque no deja de cantar puras canciones agropecuarias. Nada de marihuanos me lleva a la que me trajo. Y también un Pepe cantando. Solo dame una señal chiquita porque ya merengues, es viernes y ya el tofico lo siente. Y aquí como metros de Cuba son las tres y cuarto. ¡Co-co-co-co-co, carajo! Y solo dame una señal chiquita con una chadita. Soy un verdadero animal. Buenas tardes, cuarteto de viejitos cañandongas, hijos de Xochitl Galvez. Pueden mandar una mentada de madre para todos los de Meli acá en Santa Bárbara y en Tlalnepantla, porfa. Ya que en Cotitlán, Iscali siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Les digo que todos! ¡Saludos, viejos guangos del tofico! Mándenle un viejo huevón a Don Chava y una mentada a toda la banda de menta a bordo de La Costeña. Y aquí en la Ciudad de México siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo huevón! ¡Les digo que todos! Ya se volvió a correntear el programa. ¿Por qué tenías que regresar, Cervantes? ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? Y acá en Monterrey con el huracán son las tres y cuarto. ¡Dilo bien! ¡Ay, camotes! Buenas tardes, viejos. Hoy, 20 de junio, es día de San Sandrita. Sí, efectivamente, de su servilleta. Hoy es mi aniversario número 29. Y a ver si me pueden poner unas mañanitas cantadas por Pepe y unas palabras del poli. Por favor. Y aquí en Nueva Tora, como en todos lados, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Se las cantamos así! ¡Ando como cuchara de albañil! ¡Con la mezcla en la punta! ¡Ay, apá! ¡Kika Edgar! ¡La otra vez que vino aquí el grupo así! ¡Sí, sobroso! ¡Y efectivamente, Pepe! ¡Chulo, eh! ¡Chulo, pero chulo! ¡Ahí canta con la... ¡Ay, canta la quita, Alejandro, no! ¡Ay, claro! ¿Qué querías? ¡Ah, nada! ¡Pues que luego, luego empiezo a oler a hueso quemado! ¡Ja, ja! Pues es que empiezas a chulear a la quita ahí, que el único que tiene bueno es la voz. ¡Ah! ¡Ya quisieras, güey! ¡No, Alejandro! Pues a mí me gustan gorditas. ¿Qué no me viste el viernes pasado ahí en la caminera? Sí, sí, con dos que llegaron ahí y ya no manches sobre la mesa las tenías. A mí me gustan gorditas, Alejandro, que huele a carnitas. Pues tú dime, cuando quieras, te presento una... Bueno... Hay un hotel, un hotel en la salida Tlalpan Alex que el jacuzzi es de cobre. ¡Ahí está! Ni que fueran de ser carnitas, güey. Oye... ¡Viego! Además... ¡Caliente! Yo igual a Kika Edgar, güey, yo la veo y se me hace gorda. Pero bueno... Ay, pero si está bien, está bien flaquilla. Ya, arráncate con las efemérides, güey. Alejandro, es que hay harto, ahora sí hay harto, mi querísimo Poli. Hoy es Día Mundial de los Refugiados, Día Mundial contra el Cáncer de Riñón, Día Mundial del Wi-Fi y Día Mundial de la Distrofia Muscular, Fisi, No, Facio, Escapulohumeral. ¿Eh? ¡Dilo bien! Facio Escapulohumeral. ¡Dilo bien! ¡Órale! No, pues, está chido. ¿Qué más? ¿Eso de Facio Escapulohumeral significa que hablan de la fascia? No lo sé, güey. Edson, dijiste que era Día Mundial del Cruz Azul. No, ¿Cuál Día Mundial del Cruz Azul? Día Mundial de los Refugiados contra el Cáncer de Riñón. Por eso. Por eso. Estaban independientes. ¡Cándanme, refugiados! No, no, claro que no. Un día como de Alejandro, 2014, fallece María Luisa Landín, la reina del bolero, quien gana fama por la interpretación de la canción Amor Perdido. Vámonos. ¿En qué año? En el 2014 falleció la mujer. No, pues ya está chupando guardiolos. ¡Y Dios nos la quitó! ¿Qué más? Dice que en el 2012 fue McCartney y se desprende de su legendario bajo en serio y los subastan y recauda una cantidad millonaria y se va destinado a la institución a la terapia musical Lord of Rabbids. No, no, no. Yo te tengo una muy buena, güey. 20 de junio del 2016 fallece la cantante y actriz Chayito Valdés. ¡Uh! ¡Eh! ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ah, esa sí! ¿Ese palomo o de quién fue? ¡A hui hui! Sus corridos de caballos son lo más sonado de los ochentas y noventas. Esa sí cantaba. Chayito Valdés porque Dios nos la dio y Dios nos la dio Espacio Deportivo Hola, buenas tardes viejos macuarros y si vino Pepe oigan por favor una mentada de madre y una raspada y unos chamacos huevones para todos mis alumnos de tercer grado que nomás se hicieron bien güeyes el día de hoy. Saludos y aquí en Querétaro y en Huimilpan son las tres y cuarto carajo. Muchacho huevón Poli viejo carapiñado mándale un saludo por favor a Carlos David ahí en la carnicería y al migue que les vaya bien y que no se me excedan con el agua y aquí en San Luis como en todo el universo son las tres y cuarto carajo. A trabajar Hola, hola, buenas tardes hijos de la segunda transformación de la 4T un saludo a mis amigos que estamos aquí dándole en el fale y quiero que me ponga las mañanitas porque pues hable el empleo de mi esposo y se me olvidó felicitarla y un chulo tronador por favor y aquí como todo el mundo y en la ciudad de Puebla y en el taxi son las tres y cuarto carajo. ¡Felicidades! Hola viejos huevones saludos de acá desde Nuevo Laredo Tamaulipas ponle por ahí una mentadota a mi hijo Oscar Izat que no quiere trabajar ahí en Pachuca y un vieja sabrosa a mi señora que ya me aflojó el asterisco.com y acá en Nuevo Laredo Tamaulipas siempre son las tres y cuarto carajo vieja sabrosa viejo caliente buenas tardes viejos puñales unas buenas mentadas de madre para el polita tonto que siempre le tira la poderosísima máquina un cien por ciento Cruz Azul y un viejo mayate para él porque ya le va la güila cochina viejo puñal cien por ciento Cruz Azul viejo mayate suavecito suavecito porque si no estás hora ahora nada más que sin mover la cuna tanto porque despiertan al bebé ¿no te ha sucedido Edson Poli? a mí Alejandro lo que pasa es que yo tengo la mano que me hace la cuba es como cuando estás tomando refresco Poli y por accidente le cae el alcohol ¿no? la cubita el bacardí y muy de repente cae ahí el alcohol y pues ni modo ni modo de que se evapore oye Poli tenemos varios mensajes entre ellos de Gregorio Martínez que dice que por qué de allá de donde vives del Camino de Contreras no agarras el tren de Toluca acá a Observatorio y de Observatorio ya hay micro que pasa aquí Chapultepec y te bajas aquí en Lomas de Chapultepec Montes Pirineos es que ese tren está igual que yo Alex todavía no está todavía no está completo o de plano Poli pide un aventón aunque sea de tripas oye el panza de Diego no miente estuvo fregui hasta que por fin le di la chanza de tomarnos una foto mánden un vieja sabrosa para mí vieja sabrosa dice Eric Trejo está molesto Edson que porque nada más les las estúpidas efemérides del Cheche Palomo ya se ensaló el perro Marco Chávez es verdad que Pepe no asistió al programa porque había reunión anual de la banda de la pastilla azul puede ser que sí Edson pero ¿tú crees que el señor Pepe Segarra requiera necesite esa pastilla pitufi pastilla? no ni entablillándolo ya yo lo vi como trompo bailando en la primera punta ¿tienes para ahí más mensajes? era para para que haga coraje aquel desgraciado el señor Cheche Palomo dice 20 de junio 1934 la experiencia Jalisco México natalicio del señor futbolista José Jamaicón Villegas allá Poli en Guadalajara donde está Edson donde los hombres se dan pero entre sí allá son muchos Jamaicones no seas envidioso Alejandro cuando gustes saludos a Gabriel Torres Arturo Arellano Alf Martínez Altalas que ya también manda para el Santoral ahorita le digo a Licantinas Luis Rito y bueno a Mayale Juárez que la mande saludar Poli saludos ya deja tu novio Cruz Azulino ella no es Poli ella no es pues por si acaso también tiene es que ya no veo lo que digo por si acaso tiene uno del Cruz Azul que lo deje oye Edson y que tal tu paseo ahí por el acuario no 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 yo estoy aquí en el estacionamiento Alejandro yo estoy trabajando mientras la familia andan justamente disfrutando de este hermoso acuario en esta plaza comercial ah ya yo pensé que tu estabas dando el recorrido y luego no no sé eso dice Daniel Martínez lo conoces no 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 le hagas caso lo que pasa es que él se pone pestañas y extensiones en luego te digo donde los pezocotes viejo mayate que dijeron que dijeron no pues si pues si aunque no este tenemos tenemos resultados pepache ahí fue de una de José José ya me dieron ganas aunque está nublado ya me dio sed de la peligrosa si como no así excelente realmente a mi refresco le va a caer un bacachá pero bueno vamos a preguntarle en este momento al señor José Jorge Edson Zúñiga y Flowers Flowers si los tienes carnal o los doy yo no te preocupes Edson Edson ya se fue igual que ayer por eso le decimos Edson ya se fue bueno tenemos resultados tepacheros mi querido Poli actividad ah ya estamos ahí Edson aquí estoy Alejandro dile a René que le suba yo aquí estoy René súbele güey es que no levanta las manos no sabe ni cual botón nada más por ser el escuñado güey te aguanto de verdad René aprieta el que tienes allá atrás con ese entonces Edson te avientas los tepacheros o te los aviento la Eurocopa Eslovenia Serbia lo tenemos en este momento uno a uno Dinamarca contra Inglaterra lo tenemos igual empatado a un tanto y España Alejandro le está ganando uno cero a Italia estamos hablando de la Eurocopa así es los tres partidos que acabas de mencionar de manera asertiva ya concluyeron ah ya concluyeron es que en mi celular como no traigo crédito todavía dice que faltan 15 no pero ya concluyeron de hecho España buen partido contra Italia que buen equipo trae España a pesar de que no era marcada como clara favorita junto con Italia Francia Alemania pero que bien jugó el equipo español trae un buen equipo la furia la verdad lo que sea de cada quien Poli están dando de cablar en esta Eurocopa Don Aruma tuvo mucho trabajo porque Álvaro Morata Yamal Junior Nico Williams le apedrearon el rancho Polivista el partido no lo alcancé a ver todo completo pero si estuvo muy bueno pero Alex no se ve uno ahorita como que que sean favoritos yo pondría Alemania a pesar de que le costó trabajo ayer sacar la victoria pero es el anfitrión y es el claro favorito y Edson en la tarde arranca la Copa América así es mi queridísimo Alex y además a mí lo que me preocupa es que ya en mi casa en mi ex casa se llevaron al perro Guarumo ya no me hablaron a mí ok arranca la Copa América Argentina Canadá 6 de la tarde México juega el sábado contra Jamaica a las 7 de la noche así que ya no fue necesario que yo se los echara a Edson Zúñiga porque ya no los acaba de placer ahí ya se viene su aniversario luctuoso vamos a ir iniciando una cadena de chupe por el príncipe José José dice César Vázquez aquí el porque el Pepe no fue ah no perdón es el señor Trelles pero igual ha de andar así el tata se garra no no es que Edson Alejandro ya viste del compañero Lalo Trelles que la con todo respeto Alex con todo respeto la la dama la primera dama ya tiene OnlyFans si es lo que me estoy dando cuenta mi querido Norteño oye pero mi duda será que no lo habrán liquidado bien a Lalo cuando salió de Televisa yo creo que si Alex pero pues con tanto plástico eso es puro almorón eso cuesta o la otra muy este vivo pues dijo de aquí soy de ahí y se agarró para su pensión pues no deja de ser un ingreso no y vaya que oye tú no has considerado abrir tu OnlyFans pues sí pero nada más me querían contratar por agente de la tercera edad bueno va a hacer una pausa regresamos porque todavía nos queda el 5 en 1 el menú ya estás listo con el menú Poli claro que sí ya aquí listo ¿sabes qué Poli? ¿te acuerdan? porque me he dado cuenta se doy base policía que siempre que las cosas no te salen bien le echa la culpa a los demás al Balú al Richard al licenciado Cantinas al del Caquelón no pero pero el ICC sí me sí me increpa y me manda mucho por allá espacio deportivo cinco noticias en un minuto ahí estamos al aire disculpanos perdón chihuahuas oye René no has pensado en que tu carnal haga OnlyFans como decía Edson para los de la tercera edad we ya ves que se conforman ya con cualquier ching ok perdón Nick vámonos pero bueno si si se anima la carnala nos apuntamos Edson es que si se anima yo tengo como 20 videos de ella mándaselos al poli para que los vaya viendo 5 noticias en un minuto Viva de Ajoa Zacatecas para jugar la Copa de la Paz 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 y puro paz Juan Carlos Osorio nuevo entrenador de Tijuana ya reportó con los Xolos América anunció la baja de Julián Quiñones que se va a jugar Arabia Saudita la campeona del mundo la española Alexia Putellas está en México será embajadora de una plataforma de un banco el español Carlos Alcaraz quedó eliminado en la segunda ronda del torneo de Queens eso lo dijo Villa Villa en el programa de Villa Albaso que tonto es maldito poli el Pepe el Pepe el Costeño el Pepe el Pepe el Costeño no pero ahora es el Edson con Pepe el Pepe el Flowers el Flowers pues si me estás viendo y no ves Paul digo Edson si no está el viejito ya está Alejandro me rifa Alejandro tú no quieres hacer nada el día de hoy dale dale que por favor la gente se vaya a lavar sus manitas bien recio bien fuerte con mucho jabón con mucha agua para tener una asepsia digna de campeonato digna de medalla de oro Alejandro una vez que tienen sus manitas limpias obviamente el rabito también porque es importante la limpieza por favor pasan a la mesa de qué manera Renecito ay no no por favor no qué barbaridad no lo puedo creer pasan a la mesa con esa categoría Alejandro con esa elegancia con esa prestancia con esa donosura que solamente a este público caracteriza una vez que están ocupando su lugar ¿me puedes decir mi queridísimo pueblo y qué vamos a comer today? claro que sí Edson Alex el día de hoy como no está el tata se agarra uno sencillito y sabroso del Estado de México acá por Toluca para empezar sopa de hongos silvestres de plato fuerte unos huazontles huazontles con queso Oaxaca con queso Oaxaca en salsa de guajillo de postre un dulce de manzana dulce de manzana y para tomar licor de frutas o los famosos mosquitos de Toluca así que Edson que los niños de Pepe las niñas que coman rico y que coman sabroso buen provecho para todos los lombricientos hola muertos de Ame oye Poli ya has probado los mosquitos si no licor de frutas bueno que la te denos con la boca abierta bueno haz pausa regresamos ya me voy espacio deportivo con este ritmo señoras y señores damas y caballeros niñas y niños estamos a punto de decirles adiós pero ya saben mañana aquí otra cita a las 3 de la tarde en espacio deportivo donde se habla de todo y nada menos de deportes oye Edson hay muchos mensajes pero sobre todo preguntando que qué buena onda que ya regresaste que te están viendo todas las noches en la jugada de la Euro con Toño de Valdés no pero no soy yo entonces wey quién es quién es digo que es el perro Guarumo y la de España son los que están haciendo la comedia ahora no soy yo ajá ya y otros dicen que por qué niegas que ya te fumigaste al Pablo Chen ajá no nunca lo he negado yo no lo recuerdo ajá y lo dijo Talía y no me acuerdo no pasó ajá ok 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 tú pero si alguna ocasión alguien me dijo que si en mi trasero yo tenía gripa hijo de tu madre ajá ¿tienes llamadas? ¿mensajes? Muchos dice Rodrigo que que sin el pepe se agarra no es lo mismo que la verdad es que nosotros vayamos a embriagarnos y a meternos de esos cigarros que dan risa ajá caray saludos para Alan Castro que está en un Uber dice saludos saludos es Arbaz que dice que ¿por qué Pepe no fue? ah no dice que es Lalo Trelles es que está en una foto con su esposa y dice que lo confundió a Pepe con Lalo Trelles oye dice el Talas cuarenta y tres para las estúpidas efemérides un día como hoy pero de mil novecientos setenta y uno se estrena el programa El Chavo del Ocho yo lo tenía aquí en mis efemérides Alejandro pero te la pasan hablando de béisbol bueno pero seguramente nos puedes hablar de algunos personajes que compraron el tenalty ay si a ver que personaje recuerdan a Kiko si a doña Florinda que se la andaba fumigando la bruja del sesenta y nueve no era del setenta y uno wey ah yo me lo he contado porque traía esa alguaza en la boca ahora si te hago caso Poli cual ah si obviamente el Chavo la Chilindrina y uno de los más importantes bueno todos eran importantes pero quien nos falta además don Damón don Damón es verdad si cierto claro oye Edson y ya aquí ya llegó el I Cantinas para el Santoral este y que entonces después del sábado que procede ya te vas a Morelia o que vas a hacer si ya el domingo yo me regreso a casa mi querésimo Alex y el próximo veintiocho el viernes veintiocho estoy en el Cuevón Alejandro si gustas asistir ya más bien si tu vieja te da permiso verdad yo voy a estar ahí en el Cuevón el viernes veintiocho va me late voy a ir pidiendo permiso así como llegó el viernes ni le va a dar permiso tú no lo vas a ir a ver Poli también lo quisiera ir a ver pero luego me vomito vamos Poli yo llevo la cubeta bienvenido licenciado hola denle cuerda al güey luego chilla Poli Edson como estas qué pasó licenciado muy buena tarde el primer nombre Elia 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 el que le echan a los globos que flotan no es Elio güey por eso por eso es su esposo güey Silverio Silverio Pérez claro Silverio Pérez el torero claro Gubano son los de Cuba los puros ajá los puros también hay en Puebla pero puro producto poblano tubérculo poblano Metodio esta esta fue la última no hay más Abadesa esta también y el último Florentina que lo dejo Florentina Mesa claro la esposa del chavo esa era Florinda bueno es Florinda Florinda bueno ya nos vamos chavos adiós 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 nos vemos mañana y arriba la chiva ya métete al váyanse al carajo buenas tardes espacio de huevones